Muy buenos días a todas y a todos. Tardes ya. Siendo las doce horas con nueve minutos de este día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, damos inicio a la séptima sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor secretario que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de cuón correspondiente. Gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo veinticuatro, párrafo segundo, de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de fórum correspondiente. Comisionada Eva Bahén Yacur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, en este rector le informo que existe fórum legal para dar inicio en la presente sesión. Gracias. Muchas gracias, secretario. En este momento le pido por favor que declaremos un receso y reanudamos en unos minutos. Gracias a todos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. En este momento reanudamos nuestra séptima sesión ordinaria de pleno. Le pido por favor, secretario, que dé cuenta que ya está incorporado en esta sesión el comisionado Javier Martínez Cruz y con ello tenemos el cuórum completo. Para ello damos lectura ahora al segundo punto del orden del día, el cual corresponde a la aprobación del mismo orden que he mencionado. Este ha sido de manera previa enviado a cada uno de los integrantes de este pleno, por lo que yo quisiera que me permitieran omitir su lectura, no sin antes preguntando si alguien desea hacer alguna modificación o precisión al respecto. Yo quisiera anexar dos puntos. El primero corresponde al recurso de inconformidad 209 derivado del recurso de revisión 3104 que es presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz, así como también quisiera, si me permiten, agregar un punto que corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite un extrañamiento público por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia. Serían los dos puntos que le pediría, por favor, secretario, que pudiéramos anexar este punto del extrañamiento público. Se encontraría listado en el apartado del orden del día correspondiente al punto. si sería el punto 76, por favor. Si sería después de el bloque de los segundos recursos, por favor, secretaria. Antes del acuerdo de ampliación de plazos para el cumplimiento de las resoluciones. Si pregunto si alguien más desea hacer alguna intervención respecto de este orden del día, secretario técnico tiene uso de la voz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Comisionados, también para solicitarles se puede hacer una modificación en el orden del día para poder retirar los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión 6022, el 4624, el 5604, el 5978 y acumulados, el 6086, el 5672 y acumulados, el 5762 y acumulados, todos estos del año 2020 y de igual manera el recurso de revisión 213 y 81 de este año 2021. Ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta secretaría técnica. Por otro lado, me permitan agregar 23 acuerdos de ampliación de plazo en el apartado correspondiente dentro de este orden del día, en el cual se determina la procedencia de estos 23 acuerdos de ampliación de plazo, 22 de ellos de extapan de la sal y uno de ellos de servicios educativos integrados al estado de México. Sería cuanto, comisionada presidenta. En ese orden de ideas, entonces, secretario, le pediría, por favor, que tomara la votación de el orden del día con las modificaciones ya expresadas, cuando se están de acuerdo los integrantes de este pleno, les pediría pudiéramos votarlo levantando la mano. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente señaladas. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acta Infoem diagonal o RD diagonal cero seis diagonal veinte veintiuno de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que también podamos aprobarlo en sus términos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Gracias. Ahora tenemos como siguiente punto la aprobación por parte del pleno del tabulador de sueldos de este de este instituto para el ejercicio dos mil veintiuno de conformidad con el artículo nueve fracción cincuenta y dos del reglamento interior de este órgano garante. Le pido por favor, secretario, que tome la votación al resto. Con gusto, comisionada presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del tabulador de sueldos, ya que ha hecho referencia a la comisionada presidente. Comisionada Eva Bahí. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor, por presentarse en los mismos términos del año anterior. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el tabulador de el tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio dos mil veintiuno de conformidad con el artículo nueve fracción cuadragésima segunda del reglamento interior de este órgano garante. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación de la guía práctica para la clasificación de información como reservada prueba de daño. Esto fue presentado y aprobado en la tercera sesión ordinaria de la comisión de capacitación, educación y cultura celebrada el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Antes de tomar la votación, pregunto si alguien desea hacer una intervención en este punto. Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaí Chapur, después el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Comentar muy rápido lo de este punto y el siguiente, que son las dos guías que presentamos el día de hoy para autorización y aprobación de los integrantes del pleno. Es un trabajo que se hizo en el seno de la comisión de capacitación con el apoyo y colaboración de sus integrantes, a los cuales les agradezco el apoyo y el día de hoy se presenta para que puedan ser aprobado por todos los integrantes del pleno. Sería cuánto. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Pues aprovecho la ocasión. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en la transmisión. Aprovecho esta ocasión para saludar el esfuerzo de la coordinadora de nuestra comisión interna de capacitación, la comisionada Eva Bait. La verdad es que el esfuerzo emprendido para generar un conjunto de guías que puedan ser útiles a los sujetos obligados en el desempeño de su función, en la garantía de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, es un aspecto que desde la perspectiva de la capacitación siempre ha sido prioritario para nuestra institución. y ahí el liderazgo de nuestra coordinadora de la comisión interna ha sido relevante. Entender que nosotros, los órganos locales, enfrentamos un reto inocitado en virtud de que tenemos que atender a sujetos obligados tan diversos y tan heterogéneos como no ocurre en el ámbito federal. Aquí tenemos desde instituciones de estado importantes, consolidadas, con cuantiosos recursos y con personal altamente calificado y en el estado de México, municipios también de enorme relevancia a nivel nacional, cuyos alcaldes son referentes en distintos conceptos, pero también a municipios en circunstancias sumamente difíciles, los municipios de menos de 70 mil habitantes, algunos aún cuando se encuentran en una situación de conurbación o de condición metropolitana, aún así enfrentan dificultades significativas. Y el hecho de contar con estas guías que pretenden explicar, ser didácticas, definir todos los conceptos y procedimientos que hay que atender, es un enorme resultado, es una apuesta importante del instituto que afortunadamente deja atrás aquella idea de que si dábamos una guía íbamos a incentivar una actitud restrictiva de los sujetos obligados, la verdad que no, es al contrario, ser transparentes y definir lo difícil que es adoptar las restricciones y ahí el liderazgo de nuestra coordinadora de la Comisión Interna de Capacitación ha sido significativo, tienes mi reconocimiento por esa incansable labor y evidentemente también nuestra presidenta por retomar estos proyectos. Muchísimas gracias. Bien, pues bueno, de manera breve yo también reconozco todos los trabajos que se están haciendo, siempre buscando cómo tener información para que los sujetos obligados puedan cumplir el desempeño de su obligación en materia de transparencia con la mayor calidad, pero sobre todo con el mayor material para poder hacerlo de manera adecuada. Felicidades a todos los que intervinieron en esto. Dicho lo anterior, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal, pero la aprobación de la guía práctica que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. Comisionada presidenta. Le informo que se aprueba por unanimidad de votos la guía práctica para la clasificación de información de la información como reservada prueba de daño presentada y aprobada en la tercera sesión ordinaria de la comisión de capacitación, educación y cultura de este instituto celebrada el cuatro de diciembre de dos mil veinte. Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación en su caso aprobación de la guía práctica para la clasificación de información como confidencial presentada y aprobada en la tercera sesión ordinaria de esta misma comisión de capacitación en la misma fecha. Pregunto si habrá una intervención al respecto de algunos de los integrantes de este pleno. De no ser así, esta corre exactamente la misma suerte de los comentarios que se advirtieron en el punto anterior y reitero mi felicitación a todos los que estuvieron involucrados para hacer esto posible. Gracias. Te pido por favor, tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la guía práctica de la para la clasificación de la información como confidencial a la que ha hecho referencia en la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la guía práctica para la clasificación de la información como confidencial presentada y aprobada en la tercera sesión ordinaria de la comisión de capacitación, educación y cultura de este instituto celebrada el cuatro de diciembre del año dos mil veinte. Gracias. Continuamos ahora con el bloque correspondiente a los recursos de informe de inconformidad en contra de las resoluciones emitidas por este pleno del municipio de Ixtapán de la sal. En este sentido y una vez que este bloque de rías no presentará ninguna modificación al respecto y que no habrá ninguna precisión, le pediría por favor, secretario, que tomara la votación en bloque preguntando antes a mis colegas si alguien desea hacer alguna intervención. De no ser así, le pido por favor tome la votación en bloque de este, de este, valga la redundancia, de este bloque de recursos de inconformidad, recordándole que todo el orden del día se encuentra en la página institucional en el cual está detallado, el número de la resolución, el comisionado ponente, el sentido de la resolución propuesta, así como el sujeto obligado. Sería cuanto. Comisionados en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución a que ha hecho referencia la comisionada presidente. Comisionada Eva Vain. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna Hernández. Impuesto por lo que dispone el artículo ciento ochenta de la ley general de transparencia y acceso a la información pública y no porque los Rías estén fundados en razón y en legalidad. A favor, bajo protesta. Comisionado Martínez Cruz. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta. Le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque relativo a los proyectos de resolución emitidos en cumplimiento de recursos de inconformidad. Sería cuanto, comisionada presidenta. Gracias. Es el turno de el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes de este pleno. Le pediría por favor, secretario, que pudiera precisar los proyectos que serán retirados para su discusión en lo particular respecto de los demás pueda tomar la votación en bloque insistiendo en que el orden del día se encuentra detallado en nuestra página institucional. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionados. Me permito dar cuenta que tenemos dos proyectos separados para su discusión en lo particular. El primero de ellos relativo al punto treinta y uno del orden del día, el recurso de revisión cinco mil novecientos once y acumulados y el punto cincuenta y ocho del orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión número dieciocho de este año dos mil veintiuno. Por lo que hace los demás proyectos de resolución les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Abaer Yapur. A favor de todos los proyectos emitiendo voto particular concurrente con la comisionada presidenta, el proyecto cinco mil ochocientos treinta y seis, voto particular concurrente con el comisionado Luna, el proyecto cinco mil ochocientos noventa y cinco, voto particular con el del proyecto cinco mil novecientos treinta y ocho y voto particular del recurso ciento tres diagonal veinte veintiuno. ¿Sería cuánto? Muchas gracias comisionado. Comisionado Luna Hernández. Sí, por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil ciento ochenta y cuatro y su acumulado, voto a favor con voto particular por el tratamiento de disociación que se plantea para la información referente a la a los elementos de seguridad pública. En el caso del cinco mil ochocientos siete voto a favor pero con voto particular dado que considero que debe de incluirse el artículo ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta de la ley general de transparencia que establece la posible vista al al INAI a través del RIA porque algún concepto de los ordenados se determinó clasificación. En lo que corresponde al cinco mil ochocientos noventa y cinco voto particular muy distinguido por acompañar en este a la comisionada Eva Baid en función de que en mi opinión, nuestra opinión, debía de incluirse la resolución de inexistencia, sobre todo por el pronunciamiento que previamente hizo el sujeto obligado. En el caso del cinco mil ochocientos noventa y siete voto particular por el uso de la figura de los actos consentidos y sus efectos en la resolución. En el caso del cinco mil novecientos uno voto particular por la reserva de la información de procedimientos administrativos que no han causado estado. En mi opinión debe de practicarse la prueba de daño para determinar esto. En el cinco mil novecientos uno también voto particular por la determinación de reserva de procedimiento administrativo de ser el caso que no ha causado estado sin que se haya formulado el examen de justificación de la restricción que constituye la prueba de daño ordenada por la ley. En el caso del seis mil sesenta y siete también voto particular por el mismo sentido, por la misma razón. En el caso del seis mil ochenta y dos y su acumulado el seis mil ochenta y tres, el voto particular también es en el mismo sentido por la clasificación de estos procedimientos no concluidos. En el caso del seis mil ciento doce, voto a favor con voto particular por el tratamiento disociado de la información relacionada con elementos de seguridad pública. En el dos en el doscientos veinticinco y doscientos veintiséis ya de este dos mil veintiuno, el voto particular es por la misma razón que el anterior. El resto de los proyectos en los términos en los que originalmente fueron registrados. Muchas gracias. Muchas gracias comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, gracias. A favor de todos los proyectos de este bloque emitiendo los siguientes votos para los siguientes recursos. Para el caso del cinco mil ciento ochenta y cuatro y su acumulado es voto particular. Para el cinco mil ochocientos treinta y tres es voto particular concurrente. Lo mismo para el cinco mil ochocientos treinta y seis también es voto particular concurrente. Para el cinco mil ochocientos ochenta y ocho voto particular concurrente. Para el cinco mil ochocientos noventa voto particular concurrente. Para el cinco mil ochocientos noventa y siete voto particular concurrente. Para el cinco mil novecientos treinta y ocho solo es voto particular. Para el 6,073 es voto particular concurrente, para el 6,097 es voto particular concurrente, para el 6,112 solo es voto particular, para el 6,162 es voto particular, para el 6,192 y su acumulado es voto particular, para el 6,196 es voto particular, para el 6,207 es voto particular, Para el 6222 es voto particular concurrente. Para los acumulados del 10 al 15 y del 20 al 23 del 2021 es voto particular. Para el 26 del 2021 es voto particular concurrente. Para el 28 del 2021 es voto particular solamente. Para el 136 del 2021 es voto particular concurrente. Para los acumulados dos para el 225 del 2021 y sus acumulados es voto particular. Sería cuánto? Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias a favor de los proyectos emitiendo voto particular en los siguientes recursos en el 5184 y acumulado en el 6112 y 225 del 2021 y acumulado. Por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. En el caso de los proyectos 5833 5836 5888 5890 5897 6073 6097 6222 el 26 del 2021 y el 136 del 2021 por la vista a la dirección jurídica. En el caso del 5807 ya que se de nuestro punto de vista se debió orientar al recurrente a que se pudiera interponer recurso inconformidad entre el INAI y en el caso del 6082 y acumulado por no desarrollarse la prueba de daño. Serían todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Comisionada Presidente. Gracias. A favor de todos los proyectos emitiendo voto particular en el 5.310, así como también un voto particular en el 5.836. Este, además también un voto particular en los acumulados 6.121 y 190. Voto particular en el 6.196 y voto particular en el 6.217. Los anteriores votos son porque el criterio de mi ponencia es distinto a lo que está proyectado y expresado en algunos, en algunas consideraciones de lo que ha sido presentado. Sería cuando. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Bueno, aprobación que se hace por unanimidad y por lo que hace a los votos particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que no existirá inconveniente alguno. Solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es el turno ahora de los comentarios, discusión y en su caso aprobación de los proyectos acumulados 5.911, 5.902 y 5.913 presentados por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Temazcal 5 y propone revocar el 5.911 y modificar el 5.912 y 5.913. En este proyecto tendrá algunas precisiones el comisionado ponente. Tiene uso de la voz. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Efectivamente, en el caso de estos proyectos 5.911 del 2020 acumulados, vamos a proponer mediante el oficio 108 de este año modificar el resolutivo primero para indicar que las versiones públicas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, pudiera haber datos o documentos clasificados en su totalidad. Y en el caso del resolutivo segundo, para precisar que la información que se ordena entregar es de la Dirección de Desarrollo Urbano. Sería la propuesta. Gracias. Comisionados en ese virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 5.911 y sus acumulados conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 108. Comisionada Baed Yapur. A favor, modificado. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la modificación que se registre en el oficio número 108 del comisionado Luis Gustavo Parra de este año. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificados. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificados. Comisionada Presidenta. A favor, con la modificación propuesta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 5.911. Con la modificación previamente referida por el comisionado ponente mediante su oficio número 108. Es cuanto, comisionada Presidenta. Es el turno ahora de los comentarios de discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución número 0018 de 2021 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Tecámac y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado. Gracias, comisionada Presidenta. Con esas modificaciones, le ruego, se ha sometido a la consideración del pleno. Comisionados, en esa virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión número 18 de este año 2021, con la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente. Comisionada Abaed Yapur. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la modificación que señala. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las presiones que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor, con las modificaciones. Comisionada Presidenta. A favor, con las modificaciones propuestas. Comisionada Presidenta, me permito dar cuenta que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión número 18 de 2021, con las modificaciones previamente mencionadas por el comisionado ponente, y anunciando voto particular, la comisionada Abaed Yapur. Es cuando. Gracias, secretario. Toca el turno del bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Este también se encuentra publicado dentro de nuestra página institucional, por lo que les pediría, por favor, pudiéramos omitir su lectura y pedirle al secretario que tomara la votación en bloque, toda vez que este no tendrá modificaciones en respecto. Comisionada Presidenta, comisionada Presidenta, comisionado, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación del bloque de proyectos de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Abaed Yapur. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto ciento setenta y cuatro de este año y voto particular en el proyecto ciento noventa y tres de este año. Sería cuándo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos presentados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos del cinco mil doscientos noventa y nueve, del cinco mil novecientos treinta y sus acumulados, del cinco mil novecientos setenta y cuatro, como se están presentando. También voy a favor del cinco mil seiscientos veintisiete y su acumulado cinco mil ciento veintiocho, pero emitiendo voto particular. Los restantes de este bloque es en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Perra Moriera. Sí, gracias. A favor de los proyectos, emitiendo voto particular en los siguientes recursos. En el ciento sesenta y ocho, ciento setenta y tres y ciento noventa y tres de este año, por darse vista a la dirección jurídica. En el caso del setenta y cuatro dos mil veintiuno, porque se rinde informe justificado y en un punto de vista se debió entrar al análisis de fondo. Serían todos. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos presentados. Gracias, comisionada presidente. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que por lo que hace los proyectos de resolución listados en el punto uno, dos, tres y cuatro del orden del día de este bloque de negativas de información, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del pleno, anunciando voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el proyecto de resolución del recurso de revisión cinco mil seiscientos veintisiete y su acumulado cinco mil seiscientos veintiocho. Por lo que hace el resto de los proyectos listados en este bloque de negativas de información, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del pleno, emitiendo voto en contra con voto de incidente el comisionado Martínez Cruz. Y en el proyecto de resolución ciento sesenta y ocho, ciento setenta y tres, ciento setenta y cuatro y ciento noventa y tres, anunciando voto particular el comisionado Parra Noriega. Y en el ciento setenta y cuatro y ciento noventa y tres, anunciando voto particular la comisionada Abraet Yapur. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al apartado de. El cumplimiento. Del segundo recurso de revisión, por lo que le pediría, por favor, secretario, que en este caso tenemos listados tres asuntos que tampoco tendrán alguna modificación o consideración en lo particular que pudiera tomar la votación de ellos, preguntándole a los integrantes de este pleno si alguien desea hacer uso de la voz en este apartado. De no ser así, le pediría, por favor, que tomara la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto, pero en la aprobación de este bloque de proyectos se ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Abraet Yapur. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. En los términos de los proyectos presentados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de los proyectos de este bloque. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución listados en este bloque de recursos de revisión relativo al segundo recurso de revisión y de los tres proyectos listados en el punto setenta y tres, setenta y cuatro y setenta y cinco de este orden del día. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, comisionado. Pregunto, en este punto, si alguien desea hacer uso de la voz. Sí, tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe López Omerma. Gracias, comisionada presidenta. Trataré de ser muy breve. Creo que el punto que se somete a la consideración del pleno es un aspecto importante, sobre todo para apreciar el valor que le damos al derecho de acceso a la información y la circunstancia en la que se encuentran los titulares del derecho. Es cierto que hoy tenemos una norma jurídica consolidada, de vanguardia, que es una referencia importante a nivel internacional por el contenido de las garantías que protegen el derecho de acceso a la información. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho, la parte más débil del diseño se encuentra en la verificación del cumplimiento de las resoluciones de los órganos garantes. Lo que motiva este extrañamiento fue una solicitud de acceso a la información pública que se presentó al sujeto obligado, mediante el cual se le requirieron las pólizas de diario con los documentos probatorios y las pólizas de egresos con documentos comprobatorios del mes de diciembre de 2019. Documentos que comprueban contablemente el gasto público, el recurso público, ese que debe de estar sujeto al escrutinio de todos en su ejercicio. Se llegó esa solicitud y a esa solicitud no hubo respuesta, hubo silencio por parte de la autoridad, hubo una idea de que no había una obligación que les vinculara a responder o que aún existiendo en el derecho positivo podían ellos cometer un acto informal que viola el derecho y que además es ilícito porque la norma establece que es un ilícito no atender las solicitudes de acceso a la información. Por eso el particular en su momento acudía a un recurso de revisión ante este órgano garante y este órgano garante apreció y con celeridad trató de responder ese recurso ordenando al sujeto obligado que atendiera la solicitud. Ni siquiera le dijimos entrega la información, le dijimos pronúnciate, responde, atiende la solicitud. Luego de esa resolución volvió a prevalecer el silencio del sujeto obligado, que no solamente había violado la garantía primaria, que era la solicitud de acceso a la información, sino que ahora era omiso en el cumplimiento de la sentencia emitida en el desahogo de la garantía secundaria, es decir, del recurso procesal disponible para el titular del derecho afectado. Y decidió no hacer nada. Por esa razón, el titular del derecho vuelve a presentar su segundo recurso de revisión y la respuesta sigue siendo la misma. Por eso en esta sesión hace algunos instantes se está ordenando ya clara, adaptativamente, de manera vinculante, que se entregue esta información. Sin embargo, el temor que tenemos los integrantes del pleno es que si esto no se hace público, si no se da a conocer la actuación contraria e inconsistente con el sistema jurídico que protege el derecho de acceso a la información, el titular de la unidad de transparencia de este sujeto obligado vuelva a cometer la misma acción informal e ilícita que viola el derecho de acceso a la información. Por ello es que está este pronunciamiento público para que la sociedad se entere que este sujeto obligado en el desahogo de esta solicitud está incumpliendo reiteradamente la ley. Y por ello se le notificará al titular del sujeto obligado con la idea de que tome cartas en el asunto, de que el presidente municipal que quizá pudiera o no estar enterado de esta circunstancia sepa lo que está ocurriendo en su administración y pueda tomar medidas importantes para que esta violación deje de existir, pero además para que se finquen los procedimientos correspondientes a los servidores públicos responsables de estas omisiones reiteradas y sistemáticas que violan el derecho de una persona. Sin duda, también nosotros tendremos que extraer las lecturas que este tipo de casos aportan para consolidar nuestro procedimiento de supervisión de cumplimiento y para verificar que la imposición de las medidas de apremio sean más efectivas. Porque a pesar de que desde la primera resolución ya se apercibía al sujeto obligado de cumplir, luego de que nuestra área de verificación de cumplimiento aprecia que no se cumple la resolución y emite el dictamen de incumplimiento, se turna al expediente a nuestro órgano interno de control que vuelve a imponer como medida de apremio la misma que ya señaló la resolución, que es el apercibimiento. Esto es algo que tenemos nosotros que aprender, que tenemos que analizar al interior, que tenemos que perfeccionar nuestros procedimientos para que las demás medidas de apremio que están establecidas en la ley y se apliquen con mayor celeridad y efectividad para tratar de que la resolución sea efectiva. Pero aún así, hay sujetos obligados que en el cálculo de sus condiciones preferirán pagar una multa a entregar información que es de notorio interés público. Por ello, creo que el diseño jurídico que protege el derecho tiene en esta parte una debilidad. Y hasta que las sentencias firmes del órgano garante no se equiparen a las resoluciones firmes de amparo con las consecuencias a aquellos servidores públicos que las incumplan, tenemos una puerta de posibilidades para que se sigan cometiendo este tipo de conductas ilícitas. Sin embargo, tenemos que aprender de esto y tratar de realizar el mayor de nuestros esfuerzos, como ahora lo hace el Pleno al emitir este extrañamiento público. Y desde luego que ha sido resultado de la coincidencia de los cinco integrantes y de la decisión de nuestra comisionada presidenta por asumir con toda convicción la defensa de este derecho. Muchísimas gracias. Yo también. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias. Me sumo a los comentarios que ha dicho el comisionado José Guadalupe López Hernández. Es cierto y mensaje para todos nuestros sujetos obligados. Hoy haremos uso de aquellos recursos y elementos que podamos utilizar para demostrar que vamos a pelear por este derecho que obviamente genera o puede generar el ejercicio de otros derechos para el ciudadano. Pero además, y precisamente entendiendo que muchas de las veces puede caerse en decir que, bueno, pues está dispuesto a pagar la multa, a asumir lo que el INFUEN les esté, les esté, o esté pronunciando respecto a aquellas medidas de apremio. Pero también recordemos que formamos parte del sistema estatal anticorrupción y que somos la etapa preventiva y que nosotros cae el diseño de la política pública para verdaderamente combatir actos de corrupción o violación de derechos humanos. Entonces, no dudaremos que el siguiente paso sea exactamente hacer valer en las siguientes instancias de fiscalización o de, precisamente, del sistema estatal anticorrupción para fincar responsabilidades a aquellos servidores públicos que, como bien lo ha comentado el comisionado José Guadalupe, es delito grave estar ocultando información. Y bueno, pues haremos valer lo que el sistema estatal anticorrupción nos faculta como una de las instancias prioritarias por la etapa preventiva y pasaremos la estafeta a quien corresponda dentro del sistema estatal anticorrupción. Entonces, sería de mi parte cuanto. Gracias. Bien. Yo también haré una muy breve intervención. No sé si alguien más desea hacer. Ah, tiene un saludo, es el comisionado Luis Gustavo. Sí, muchas gracias. Pues, también suscribo lo que se ha mencionado en las intervenciones anteriores, recordando que el instituto, pues, tiene una serie de posibilidades legales, precisamente, para imponer medidas de apremio y asegurar el cumplimiento de sus atribuciones. La que se está, de alguna manera, estableciendo es justamente el de la amonestación pública y pudiera continuarse con otras que, en su caso, precisamente, aseguren el cumplimiento de estas resoluciones y determinaciones, no solo del órgano garante, sino, como se ha dicho, pues, de lo principal, que es el cumplimiento del derecho de acceso a la información, las, el cumplimiento de las solicitudes. Y esta falta de respuesta a las solicitudes de información, precisamente, son también, como se ha mencionado, causas de responsabilidad administrativa, las cuales, además, si son reiteradas, pueden tener el, digamos, un elemento adicional de agravante. Entonces, bueno, pues, ahí está el mensaje y, de alguna manera, pues, la determinación del pleno de este instituto para, pues, hacer cumplir este derecho y sus resoluciones. Y, de esta manera, pues, también, que, de alguna manera, los ciudadanos y todos quienes están atentos a que este derecho sea una realidad en el Estado de México, pues, también tomen nota y, de alguna forma, pues, sea una medida de muchas que, seguramente, se estarán tomando para asegurar el cumplimiento de la ley. Muchas gracias. Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abaychaburo. Gracias, comisionada presidenta. Muy breve, sumarme a los posicionamientos que han hecho mis compañeros integrantes del pleno. Sin duda, esta es una decisión unánime, es una decisión con base en lo que ya se expuso y en virtud de que todas las etapas del procedimiento, los sujetos obligados deben atender y cumplir este caso de segundo recurso no es un adorno, no es un capricho, es algo que debe de cumplirse y que los sujetos obligados deben hacer desde primera instancia. Me sumo al posicionamiento, me sumo al extrañamiento público para que los sujetos obligados atiendan y cumplan en tiempo y en forma las resoluciones del órgano garante. Es cuanto. Si bien es cierto que es facultad de este pleno emitir resoluciones en materia de transparencia, también lo es, como lo dije en un inicio, de conformidad con nuestro artículo 223 de la ley estatal, realizar estos extrañamientos públicos y que se han hecho en el caso de la ley estatal por alguna causalidad de responsabilidad administrativa prevista también en nuestra ley. Y estas se encuentran en nuestro artículo 222 y entre ellas simplemente la número uno, cualquier acto u omisión que provoque la suspensión o deficiencia de la atención de solicitudes de información y en su momento de recursos de revisión. Es por ello, como lo han mencionado todos los integrantes de este pleno, que por una decisión unánime hemos decidido ya hacer esta exposición pública respecto de los incumplimientos de este municipio en particular. Dicho todo lo anterior, le pediría, por favor, secretario, que pudiera tomar la votación de este acuerdo. Me gusta, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público previamente referido por la comisionada presidenta. Comisionada Bailiapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Catepec de Morelos por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Es cuanto, comisionada presidenta. Continuamos con nuestro siguiente punto del orden del día, el cual corresponde al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretario, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, me permito dar cuenta que en este apartado tenemos listado 24 acuerdos de ampliación de plazo, los cuales me permito dar lectura. El primero de ellos, el relativo al 222 y sus acumulados, emitido en cumplimiento al recurso de inconformidad número 124 del municipio de Ixtapan de la Sal y se propone la procedencia de la ampliación. El segundo, el relativo al 2250 y acumulado, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 218 del municipio de Ixtapan de la Sal y se propone determinar la procedencia de la ampliación. El tercer punto, el recurso de revisión 2299, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 111 de 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal y se propone la procedencia de la ampliación. El 2453 y acumulados, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 142 del municipio de Ixtapan de la Sal y se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 2483, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad recurso de inconformidad doscientos cuarenta y uno del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El dos mil cuatrocientos ochenta y ocho y sus acumulados emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número doscientos cuarenta y dos de dos mil veinte también del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El dos mil quinientos treinta y cuatro emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento cuarenta y uno de dos mil veinte también del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El 2609 emitirá en cumplimiento la resolución del recurso de inconformidad número 151 del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El punto 9 relativo al recurso de revisión 2610 emitirá en cumplimiento la resolución del recurso de inconformidad número 196 del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El 2612 y acumulados emitirá en cumplimiento la resolución del recurso de inconformidad número ciento cincuenta y dos del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación. El dos mil seiscientos cuarenta y siete emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento diez de dos mil veinte del ayuntamiento del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia. El dos mil seiscientos sesenta y cinco y acumulados en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento noventa y siete de dos mil veinte del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación el dos mil setecientos sesenta y cinco y acumulados en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento cincuenta del dos mil veinte del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la procedencia de la ampliación el dos mil ochocientos cuatro en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad de sus acumulados ciento seis ciento cincuenta y ocho de dos mil veinte del municipio de Ixtapan de la Sal se propone la ampliación, se propone como procedente la ampliación de plazo. El 2.805 y acumulados en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 231 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia de la ampliación. El 2.957 y acumulados en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 211 de 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia de la ampliación. El 2.976 y acumulados en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 180 del 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia. El 3.064, en cumplimiento al RIA 171 de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia. El 3.069, emitida en cumplimiento al RIA 195 de Ixtapan Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia. El 3.070, en cumplimiento al RIA 246 de 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia de la ampliación. El 3.075, emitida en cumplimiento al RIA 247 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia de la ampliación. El 3.099, en cumplimiento al RIA 172 de 2020 del municipio de Ixtapan de Sal, se propone la procedencia de la ampliación. El 3.112 emitido en cumplimiento al recurso de inconformidad 215 del municipio de Ixtapan de la Sal, se propone la procedencia de la ampliación. Los acumulados del 5.415 y sus demás acumulados de servicios educativos integrados al Estado de México, se propone la procedencia de la ampliación de plazo. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 24 acuerdos de ampliación de plazo, los cuales se determina la procedencia de la ampliación de plazo del cumplimiento de las resoluciones previamente mencionadas. Comisionada Bahid Yapú. Solo precisar, en el punto número uno es el proyecto 2.242 y acumulados, ¿verdad, secretario? Así es, comisionada, 2.242 y sus acumulados de Ixtapan de la Sal. Gracias. A favor de la procedencia de todos los acuerdos listados. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia en todos los casos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Por la procedencia de todos los acuerdos mencionados. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia de todos los acuerdos. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia de todos los acuerdos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los veinticinco acuerdos de ampliación previamente mencionados. Es cuanto. Gracias. Corresponde ahora el turno de la presentación por parte del Secretario Técnico del Pleno de Seguimiento de Acuerdos de este Instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta, comisionadas y comisionados. Les informo que conforme el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, todos los acuerdos se encuentran debidamente concluidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Me da muchísimo gusto escuchar eso. Llegamos al último punto de este orden del día correspondiente a nuestros asuntos generales. Tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la Comisión de Recursos de Revisión. En vista de que ésta también ha sido turnada de manera previa a los integrantes de este Pleno, pregunto si podemos omitir su lectura y en caso de ser así, pudiéramos aprobarlo en los términos presentados levantándola. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, posiendo las 13 horas con 53 minutos de este día 4 de marzo de 2021, damos por concluida la séptima sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Buenas tardes. Cuídense todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Saludos. Gracias, comisionados. Gracias.